Hola Capitán Sarmiento, mi nombre es Laura Corro y bueno, les doy una noticia. Vamos a encontrarnos el próximo 19 de junio para festejar un poquito antes el Día del Padre en ese salón tan lindo que siempre nos recibe con mi nuevo show, con mi nuevo disco, la presentación del show Variete en Sarmiento el 19 de junio. Los espero a todos. Chao.